Muchas felicidades a todas las madres dominicanas y muy especialmente a la de nuestra región del este. Para mí es inmenso poder compartir con todos ustedes esta felicitación en ocasión del Día de las Madres. Le deseo a todas que la bendición de Dios esté siempre en sus vidas y que muchas gracias por amarnos, por estar entre nosotros y hacer de cada hijo un buen hombre para la sociedad. Gracias Madre y muchas felicidades.